Este año la Semana Santa se vive de forma diferente también en Canal 4, que ha preparado una programación especial para que el espíritu de estos días esté presente en Villarrobledo. Desde el próximo lunes podremos comenzar a conocer la historia y andadura de todas las hermandades y cofradías de la ciudad con sus curiosidades y sus vivencias a lo largo del tiempo. También llevaremos a sus casas los cultos, oficios y actos que desde las diferentes hermandades y cofradías celebrarán en el interior de los templos, con conexiones en directo y sin faltar a la misa de cada domingo desde la iglesia de Santa María. Además hemos preparado los mejores imágenes de las procesiones de años anteriores que emitiremos en el día y horario que habría correspondido a cada una de ellas en la Semana de Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo. Así el próximo domingo de Ramos tras el directo de la misa podrán ver la procesión de la entrada triunfal y a las seis de la tarde la procesión infantil de la borriquilla. El miércoles santo a partir de las diez y media de la noche la procesión de la pasión del Señor y en jueves santo después de la emisión en directo de la celebración de la cena del Señor a las ocho y media de la tarde podrán ver la procesión del prendimiento. Así se llegará al intenso viernes santo que comenzará a las diez de la mañana con la procesión del encuentro y por la tarde podrán asistir a la celebración de la muerte del Señor. Después a las siete y media de la tarde la procesión del silencio y a las diez y media el santo entierro de Cristo. La Semana Santa llegará a su fin el domingo de Resurrección donde después de la misa en directo desde Santa María les ofreceremos la procesión del encuentro de la Santísima Virgen con su hijo resucitado. Vivan como cada año la Semana Santa en Canal 4 más aún en este año especial para todos.